de las casas. Nuevo Vendaval en Barranquilla. Están viendo ustedes las imágenes, dejó decenas de viviendas destechadas. Habitantes del barrio Los Nogales, que es en el norte de la ciudad, vieron cómo en cuestión de segundos tocó tierra lo que ellos llamaron un tornado. De repente, el fuerte viento que levantaba como papeles las láminas de los techos de las casas, arrasó con las cubiertas de decenas de viviendas, incluida la de personas que registraban con su celular esas imágenes. Enceres, colchones, electrodomésticos sufrieron daños por la caída de escombros y por esa fuerte lluvia. En minutos les vamos a tener más imágenes y mayor información.